Buenas a todos, he tenido un problema con la capturadora, bueno con la capturadora no, con el PC que tengo que es asqueroso Y la segunda parte del easter egg de Moon, veré si la puedo subir a través de Gemki28 que es el otro youtuber que me ayudó Ya sea en su canal o pasándome el vídeo o algo Mi ordenador es una mierda y cuando hago vídeos largos se buguean y me da pantallazos y dejan de verse Así que nada, de momento tardaré unos días en subirla si es que Gemki la grabó Si no tendré que volver a repetir el easter egg con alguien y subir los pasos que faltan Dicho esto os pondré ahora un fragmento que espero que no se bugue De un glitch que hay en Moon, que bueno yo lo vi hace tiempo y supongo que muchos ya lo sabréis porque es un glitch muy antiguo Y es como pasarse una ronda en muy poco tiempo Y es haciendo el glitch de la ronda que se llama Skip Round Y es muy sencillo, es dejas un zombie al final de la fase, lo matas y antes de que cambie de ronda usáis todos a la vez el teletransporte Haciendo esto lo que conseguiréis es que en la siguiente ronda, sea la ronda que sea, solo haya 24 zombies Aunque sea la ronda 80 tendréis 24 zombies, con lo que claro, el ritmo de rondas es mucho más rápido y elevado Por eso hay más de 600 personas en el mundo que tienen 99 rondas en este mapa Porque todo el mundo ha hecho trampas Es gente que realmente ha hecho 50 rondas, pero haciéndose esto pues ha saltado cada vez una ronda en 30 segundos Por eso que todos los récords de Moon, tanto en individual como en colectivo Todo lo que sea más de 100 rondas no os creáis nada Muy poca gente lo ha conseguido Ya sea por los estúpidos goriches de este mapa O por lo que tardas en conseguir 100 rondas Porque son unas 40-50 horas legalmente Pero haciendo esto pues en unas 20-22 te lo puedes hacer Pues a continuación os dejaré el vídeo en que lo ponemos en práctica para que lo veáis los que no lo sepáis Y los que lo sepáis pues nada, ya lo sabéis Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Estoy a punto de matar al zombie Ah vale, vale, a ver Mátalo, mátalo Bueno, no sé dónde está Vale, corre, 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 ven para acá Espera, espera Bueno, ahora vamos a ver Ahora creo que estamos pronto Joder No, espérate, espérate Muy pronto es muy tarde, macho Espérate, se ha escuchado la música, eh Se ha escuchado la música y todo Como si hubiera empezado una ronda nueva Sí, sí, se ha escuchado como el tién Sí, sí, sí Auk 50mm 3 No, 50mm Me gusta la hasta armonición A tope Nos quedamos aquí, obvio, es muy salvaje Hombre, yo me quedo abajo si queréis Oye, no sabes el número de la ronda, eh Ah, sí, ahora Bueno, el astronauta ¿Dónde? Es leyenda Leyenda return Pues leyenda se ha ido varias veces Pum, con una granada me lo cargo, tío Qué triste Con el sprint y las dos pipos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me parece a mí que no funciona, eh Pues me parece a mí que sí, porque a mí no me sale nadie Siete No, pero es porque estamos moviéndonos por todo escenario Uah Ocho, nueve, diez, once Uff Qué va, qué va, yo creo que no ha funcionado, eh Es que se Te has metido muy pronto ahora Vaya, hombre Pero sí que es cierto que ha hecho el sonidito raro ese Sí, eso sí Mmmmm Doce, trece, catorce No sé, si están haciendo nuevos es que no ha salido No A mí nada más que me ha salido un golu ¿Ya no me salen? Sí Ah, pues sí, 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 sí Hostia Nos hemos pasado la ronda en... No, pero ahora no se puede, o sea Es una sí, una no Una sí, una no Qué bueno Luego cuando lo subo a Youtube pone easteres con... Con glitches Incorporado O así